Música ¿Qué es esa acusación? ¿Qué tiene que decirlo? No, esos son haitianos que quieren estar acusando a uno de bailar con un ojo ¿Viste que ustedes forman una banda? ¿Qué banda? A los cuatro, de dos mujeres ¿Y esa acusación de que ustedes tienen estructurada una banda que se tiene que atracar? ¿Qué tiene que decir? Eso es porque estaban borrachos, fue porque nos metimos un arroz, pero nos conocen a una banda ¿Y las mujeres que funcionanían? Esas mujeres no estaban haciendo nada ¿De dónde son ustedes muchachos? De los haitianos ¿Cómo el nombre es tuyo, príncipe? Todo el mundo me conoce, Junito ¿Qué deciden las autoridades ante esta situación? Esto fue un error, que yo comé, que ellos hagan lo que quieran hacer ¿Y allá? ¿Y allá, muchachos? ¿Ustedes han sido quitando el motor en las piernas? Sí, pero se lo devolvimos, se lo devolvimos ¿Esa es la primera vez? Sí, sí, sí ¿Dónde se lo quitamos el motor? Yo no me acuerdo Sí, sí, yo no me acuerdo ¿Le arrepiente de haber quitado ese motor? Claro, pero claro Junito, tú dices que ha sido un error, entonces ¿este arrepentido? Pero claro ¿Qué pedirle entonces a las autoridades no adelante Junito? No, que ellos tomen su asunto ahí ¿Las mujeres tienen que leer algo? No, las mujeres no tienen que ver con eso ¿Y tú hermano? ¿Qué decir? ¿Qué es eso? Tienen que leer de frente